Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo estás de estar aquí en un evento que es para los hispanos de Alexis? Pues súper bien, porque estamos promocionando un proyecto que es latino también, así que es bueno que todos nos encontremos de vez en cuando y disfrutemos de todo eso, bien chévere. Háblame un poco de lo que estás trabajando, The Ghost in 1. Ahora mismo, sí, tenemos la película Ghost in 1 que grabamos el año pasado, y Paramount, gracias a Dios, nos compró la película y la va a distribuir, que va a salir ahora en octubre 11. Octubre 11 va a salir en varias ciudades de los Estados Unidos. Son de 15 a 20 ciudades, pero en Los Ángeles definitivamente va a salir L.A. Remix, porque tú eres totalmente en Los Ángeles, ¿verdad? Pues en Los Ángeles va a salir de verdad, y también va a salir digital. Háblame un poco de la película. Pues la película es bien sencilla, es la mezcla de Project X, ¿sabes Project X? con Paranormal Activity y Harold and Kumar. Son dos muchachos que están completamente enamorados de una muchacha, que es Fernanda, que ya hablaron con ella. Fernanda, bellísima. Y entonces, ella como que le gusta eso de los fantasmas, y ellos pues empiezan a documentar su casa pensando que hay un fantasma, pero resulta que sí hay un fantasma. El fantasma resulta ser una prostituta del pasado. ¿Cómo nos va? Una prostituta asiana, asiática. Y entonces, pues, al principio, pues, creen que simplemente quieren atraer a la muchacha, pero termina siendo una cosa bien loca. Y se pone bien buena la película en un momento dado. Pues, vamos a esperar esa película. ¿A dónde te podemos encontrar? ¿A ti un Facebook, Twitter? ¿En Facebook o Twitter? Mira, si van a carlossantoscomedy.com, si van ahí, carlossantos, porque es que hay tantos carlossantos, carlossantoscomedy.com, hay botoncitos que te llevan a mi Facebook, a mi Twitter, a mi Instagram, a mi IMDb. That's it, pues, yo no tengo Tumblr. Tengo que abrir un Tumblr. Pronto. Pues, de aquí nos despedimos con Carlos. Gracias, gracias. LA, Pimix, TV.